Nuestro país integra este foro donde puede intercambiar y coincidir con países de América Latina y del Caribe. Integra este foro porque la CELAC ha profundizado y ampliado sus relacionamientos con otros países del mundo. Esto no significa que integrar la CELAC de alguna manera caiga en desuso la participación en la OEA. Los gobiernos nacionales, tanto como el gobierno de los distintos organismos, son esencialmente criticables y también son materia de cambio. Y por eso se puede discrepar con una conducción, pero no se puede desvirtuar el organismo. Decía el presidente López Obrador en sus palabras, algo que compartimos desde nuestro país, que es la autodeterminación y la no intervención. Pero uno de los elementos que impulsa y que es plataforma de la CELAC es la democracia. Y la democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Y por supuesto con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela.